Hoy toca una tirada larga, la idea es dos orillas, ahora ya no tan fresca, son las 10 y media y estamos en el punto más alto de Ibiza Así que me doy un poquito las patas estos días, pero bueno, aún así, vamos a darle caña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!